El Señor El Señor Este señor solo dice Hola mamá Hola Boto rico Muy bien, encantado Gracias Gracias Me alegro Me alegro Me alegro mucho Ah, te lo dije Quiero conocer al pastor que habla español muy bien español Aquí estoy ahora Este es mi esposo, ahí está Kevin, este es el pastor Este es mi pastor ¿Te hablas español? Ay no habla nada No habla nada Aprendalo bien Aprendalo bien Nice to meet you Nice to meet you El pastor El hijo porfiso de Johanna Ok, ok Nice to meet you Es el pastor Porque te sientes El espíritu Porque mi nombre y la cara está en todos los lugares Oh my god Te haganme una foto con el pastor Si Y haganme bien Ese es el pastor el más famoso que tiene aquí Ana Y habla español, estuvo en Cuba Habla español perfectamente español Así que después lo vamos a hacer una entrevista Lo voy a invitar para mi casa para que vaya a comer Y se me puso tienes que aprender español Tienes que aprender español Yo quiero hablar español como él Ya, ¿sabes cómo él habla español? Si Realmente, muy bien Yo me encanta el español Yo estaba en un programa Tengo un parque shop ¿Sabes? Jojo me dio el 11 de la mañana Me dio la 11 de la mañana A mí también Estaba en un programa, pero tenía que terminarlo rápido Ahora está aquí Ok Ok Ok, mis amores Miren el arreglo Y mírame los noviecitos ¿Ves? ¿Ves? Sí Ah, sí Pero Yo hice la foto Sí Miren los noviecitos que yo le hice donde los pusieron Miren qué bonito Le está tomando el fotógrafo Le está tomando Foto Miren en la Donde se va a sentar la novia Esto está bien bonito Estos son los bizcochos Tienen el bizcocho ahí Con el Miren esto Sencillito Lo del champán Y ahí está Entonces aquí está Ahí está Mr. Kelvin ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy Modelo Me parece que es una Modelo Thank you honey You're welcome Ok Es un champán Pero eso es limpio No hay nada Sí, sí Es limpio pero lo has diseñado Sí Es hermoso Es hermoso ¿Dónde aprendiste a hacer eso? 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 En Puerto Rico Mi día artesana Bueno, ya, sí lo sé En Puerto Rico Hay muchas personas Somos artesanos Sí, somos muy muy buenos Talento Profesionales Sí Sí ¿Puedes tomar una foto de tu destino? Sí Sí Ok, con el hombre Ve a ver si puedo ver la mujer ¿Tienes? Sí En nuestra tradición La mujer, antes de casarse Se sienta a la derecha del hombre Después A la izquierda A la izquierda ¿Por qué? Porque Siempre nos dimos que El que tiene la culpa Lo coge Con la mano espírita Lo protege Con la mano derecha Interesante Entonces En nuestra tradición Es mi voz Es necesario saber ¿Cuál tienes que hacer? Lo duro Para evitar confesiones Exacto Entonces Al comenzar La mujer va a sentarse Al derecho A la izquierda Pero que tú es A la izquierda A la izquierda A la izquierda Eres un Pues Te voy a Puerto Rico En Puerto Rico En Puerto Rico Si el hombre camina Por ejemplo en la calle Y pone la mujer en este lado No, tiene la mujer que no está adentro Y tiene que estar afuera Ok Dice no Porque la están vendiendo Si Porque si la mujer está andando Por la izquierda De acá A la izquierda Exacto Tiene que estar adentro Sí Y que ya empiecen Porque está dando calor Aquí está caliente Sí Vean 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 Uzumaki Naruto es mi nombre, y ese es mi amor, mi amor Así que para que lo conozcan Si tienes Facebook, Instagram Pueden seguir y decirle El mismo nombre, diganle tus handles Facebook su nombre es Fred 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 Kakari Tiktok es Fred TextMuache Fred Instagram es Naruto Uzumaki Así que buscanlo, suscríbanse y comenten Nos vemos hasta la próxima, bye ¿Verdad? 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 No, en la cámara No, en la cámara No, en la cámara ¡Oh, no! No, no! ¿Verdad? Sí El que me traje el pecado, el que me traje el pecado El pecado, el pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Hay una cámara ¿Verdad? ¿Verdad? Si, si, si ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué hacemos el pecado? ¡Oh! He terminado todo He terminado todo No, no No, no Tengo el aceite para freír el pecado Y tengo el aceite para freír el pecado Y tengo el aceite para freír el pecado ¿Por qué lo voy a hacer así? Eh... De momento me acuerde de mi abuela Estaba hablando con Omi Y yo le digo a Omi Él me dice ¿Tú sabes hacer domplines? Y yo así Igual mismo sí Le dije, veníme Tengo una idea Voy a hacer los domplines y un Caco frito Porque no tengo bacalao Pero Si quieren la receta de los domplines Les voy a dejar el link Donde yo lo tengo en mi canal Así que esto es un video cortito Lo voy a poner juntamente con el video De cuando conocí al pastor Así que se lo voy a dejar juntamente con ese Así que dos videos en uno Comencemos Ok Aquí tengo Aquí tengo la masa Eh... Del domplilí Y se le pega un poquito Porque está bien suave Está así Que está Bien suave Te pongo un poquito de aceite en la mano Y ya Voy a poner por aquí El... Bacalao O el caco Yo le pongo bacalao El caco va a freír Y vamos a ver Le pongo un cacoito Le pongo un caco Un caco Un caco Vamos a ver Una color Una color Una și No Unca Fijo Tienen El caco Muy sencillo ¿Predade? ¿Predade? No Falas Un poco Falas Que El cabrín Crazia Nos vemos y está caliente y esto pues ya se sabe vamos a comer con plinets con cacao frito esto es miren mis amores que increíble de verdad y me puse un poquito de aceite a la mano porque esta masa está bien suave miren como está subiendo ahí se va a trabajar un poquito y de momento que acordé y una abuela en honor a mi santa abuela Rosa Mariano Villegas Castillo y María Cristina Bermúdez en San Cristabelo y yo a su abuela me dicen no, es que este mi esposo nunca ha comido con plinets y con cacao frito mejor él dice, cacao frito miren esto es como bacala mis amores, no, esto es como bacala y yo, esto es el primer es mi primer tiempo con esto y esto es completo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, 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 no no, no, no Lo hacen frito, a mi me gusta frito, este queda un frito más gordito, porque el salda más cuando es gordito, pero a mi me gusta así, así que regresamos. Bueno mis amores, así terminó mi domplines con mi caco frito y mi esposo puso un aguacate, usted sabe que se lo puede faltar en la vida del boricua, ya le es medio boricua. Tenemos aquí una sodita, y esto va a ser, y lo vamos a poner también, yo creo que mi esposo le va a poner un poquito de pique, eso es la opción, no se lo tienen que poner, pero esta es mi cena de hoy, miren esto, miren que delicia, caco, que recién me huela, bacalao frito, no hay bacalao, pues freímos caco, con domplines, vamos a hacer después unos guanimos también, a ver, esto va a estar, bueno hoy, esto va a estar de show, domplines con caco guisao, mi amores. They look so beautiful, yeah, and pursue so amazing, I took a lot of pictures. Así que mis amores, nos vemos, no se olvide suscribirse, si no nos lo comparte, comenta, y la primera parte que he visto en este video es el pastor, Abraham, realmente lo conocimos, nos encantó, hablé español muy bien, estuvo siete años en Cuba, así que hoy se me pegó como lo de Cuba, y se me pegó como los Juanes, dios que nos bendiga y recuerda alma mía, alaba, ayo ya, 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 ayo ya. Ayayi, ayo ya, ayo ya, ayo ya, ayo ya, ayo ya, ayo ya. Wow, mis amores, puedo creer esto, mi esposa está todo el tiempo haciendo una buena recepción con el caco el caco con el dompren es una buena combinación el salto y el hummus mi esposa dice caco y frío no frío no nunca el salto nunca comiste el salto no el frío, la última vez que mi esposa frío es la primera vez en la historia yo dije, oh Dios mío, ¿qué es eso? pero en el final, era bueno con cebollos así que mis amores, miren hazlo, hazlo, que está de cebollos miren esto miren el mío nos vemos y hasta la próxima Dios te bendiga bye bye regálame tu like, por favor comparte y comenta suscríbete con tu like me estás diciendo oye, ese dompren, ese caco quedó de show nos vemos y hasta la próxima bye bye, my husband I love it si, enjoy alma mía alaba, adiós amen, bye y 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